Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Football Living. Hoy vamos a tocar las principales noticias del día y ya te aviso que Kylian Mbappé y Fai Salamari, que es la madre, van a tomar acciones legales contra el PSG si el PSG no les paga. Esta novela de Kylian Mbappé continúa incluso ahora que Mbappé está en el Real Madrid. Ojo, cuidado. Además de todo esto, hay una sorpresa en el Balón de Oro. Se decía que Vinicius, que Bellingham eran los candidatos a llevarse el Balón de Oro. Bueno, luego de la Copa América y de la Eurocopa aparecen otros dos candidatos a poder llevarse el Balón de Oro. Uno es Rodri y el otro es, escuchá bien, Lautaro Martínez. Ahora después te cuento por qué. Después se va la renovación de Lucas Vázquez que va a estar renovando con el Real Madrid y además ahí la confirmación de la nueva equipación del FC Barcelona. Yo ayer te mostraba la nueva indumentaria del Barça o la posible nueva indumentaria y hoy ya es oficial la nueva camiseta del FC Barcelona que es prácticamente la que te mostré ayer. Además de esto, ojo, cuidado si sos del Barça. Porque Clement Lenglet no se quiere ir del FC Barcelona y no solo que no se quiere ir, tiene un salario que ronda los 16 millones de euros. Le complica la vida al FC Barcelona a morir. Si podés dale like, si podés suscríbete. Ya sabés que YouTube últimamente no nos está queriendo mucho, así que dependemos mucho de tu like. Ya de pique, dale like y para adelante. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Fútbol Living. Dale que comenzamos. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Bueno, y vamos a estar hablando de esta noticia que creo que es la más importante del día porque, claro, esta novela de Mbappé, yo pensé que ya iba a terminar cuando ya era anunciado por el Real Madrid. Sin embargo, bueno, en una entrevista que realizó Faisa Lamari, que es la madre de Kylian Mbappé, dio una declaración a Le Parisien y dijo que no descartaba llevar a tribunales al PSG debido a la deuda salarial. Según Faisa, la madre de Kylian Mbappé, la situación está en manos del representante de Mbappé y aunque esperan una resolución amistosa, no descartan ir a juicio. De pique lo que declara es, mirá, yo la verdad quiero arreglar todo bien, pero si esto se pone todo mal, la cosa se va a poner picante. Si es necesario, se va a poner picante. Recordemos que Mbappé ya había hecho un reclamo ante la Liga One basándose en el artículo 259, que, bueno, es la carta del futbolista profesional, básicamente, que es de la carta del futbolista profesional, prácticamente está dentro de sus derechos, y el tipo está pidiendo lo que es de él. Ahora, el PSG no le quiere pagar. ¿Qué está pasando acá? Qué bueno, directamente, Alkel Eiffel le dice, no, mirá, nosotros hablamos y vos me dijiste que no me ibas a cobrar tal cosa. La madre de Kylian Mbappé le dice, mirá, yo no tengo constancia de eso. Alkel Eiffel le dice, cómo no, si estaba Mbappé y estaba su representante. La madre le dice, perfecto, estaban solamente ustedes tres. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que sí está claro es lo que está escrito en el papel. En el papel dice esto, así que pagani, monstruo, pagani y está todo bien. Si no, se quema tu tanca. Prácticamente se lo dijo palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo. Pero claro, Alkel Eiffel no quiere pagar y Kylian Mbappé no le va a perdonar un solo duro. No le va, pero ni un solo peso, absolutamente nada. Así que agarrate de tu tía. Decime qué tiene que hacer Kylian Mbappé. Porque algunos te dicen, no, le tendría que perdonar al club porque si él es de París, Saint Germain, tendría que perdonarle al club por buena gente, etcétera, etcétera. Y otros, no, no, cóbralo que tenés que cobrar, máquina. Si vos dijiste tanto, cobra tanto. Porque te corresponde. Decime abajo qué opinás. Nos vamos con más noticias y vamos a hablar del giro inesperado del Balón de Oro. ¿Por qué? Porque, bueno, de este año ha dado un giro inesperado. ¿Por qué? Porque Vinicius Jr. y Jude Bellingham eran los favoritos para llevarse el Balón de Oro. Ahora, ¿qué pasó? Llegó la Eurocopa y la Copa América. Esto tendría que haber consolidado la figura de Vinicius y la de Bellingham en la Euro y en la Copa América. Sin embargo, se agregaron dos competidores más por la pelea del Balón de Oro. Uno es Rodri Hernández. Es una pieza clave del Manchester City y además de la selección española. En España ya prácticamente se lo dan a Rodri. Dicen que Rodri lo tiene que ganar si no es un robo. Pero por la Copa América aparece Lautaro Martínez. Un Lautaro Martínez que fue goleador de la Serie A y que además fue determinante para que la selección argentina ganara la Copa América. El tema es cuál de ellos puede llevarse el Balón de Oro. Y hablo de Vinicius, hablo de Bellingham, Lautaro Martínez y Rodri. También algunos ponen a Harry Kane y Kylian Mbappé porque se quedaron como máximos goleadores esta temporada con 44 anotaciones cada uno. O sea, Harry Kane y Mbappé se mandaron unas temporadas espectaculares con 44 goles cada uno. Algunos lo ponen también en esa pelea por el Balón de Oro. Yo creo que ni Harry Kane ni Kylian Mbappé pueden pelear por el Balón de Oro. Pero quizás Mbappé podría pelear por Balón de Oro si hubiese ganado la Eurocopa. Y digo, si hubiese ganado la Eurocopa. Porque al final, así como está la cosa, yo perdóname, pero no te la veo ni cerca. Bueno, está la renovación de Lucas Vázquez. Va a renovar hasta el 2025. Y bueno, básicamente es eso. Renovó su contrato. El lateral ha sido crucial para el equipo esta temporada. Demostró una valía. A lo único que no le gustaba era Valentín de Fútbol Libre. De Fútbol Libre. De Fútbol en Copa iba a decir. De Befo 75, que lo pueden seguir a Valentín. Y era el que no le gustaba. Le decía el inefable Lucas Vázquez. Para mí fue un pilar de la defensa de Ancelotti. Lo demostró. Y bueno, el premio creo que es la renovación de Lucas Vázquez hasta el 2025. También me gustaría que me opine. Vos sos Team Lucas Vázquez o Team más Valentín que decía que Lucas Vázquez era inefable. O sea, un tipo que no servía para el plantel. Para mí, en mi humilde opinión, creo que es muy bueno. O sea, es bueno. Es bueno en su función. De cambio, te llevo ahora a la nueva equipación del FC Barcelona. Porque el Barcelona termina generando esta nueva equipación. Ha revelado su primera equipación, más precisamente, para la temporada 24-25. Celebrando su 125 aniversario. La camiseta fue diseñada por Nike. Que presenta un estilo clásico con las dos rayas verticales en azul. Y Granata. Y voy de Granate, perdón. Este diseño es un homenaje al centenario del club. Y bueno, la pregunta es qué opinan ustedes. ¿Sos del Barça? ¿Te gusta esta camiseta o no te gusta? ¿Te gusta la de la temporada pasada? Que son esas franjas. ¿O te gusta más este diseño? Vi que tiene situaciones encontradas. A mí, la verdad, no me disgusta. La verdad, no me disgusta. Es más, te digo. Me gustaba más la de la temporada pasada del Real Madrid y la del Barcelona de la temporada pasada. Que las de esta temporada. Pero a mí. Decime abajo qué opinás. Porque, nada, al final, esto es opinable, ¿viste? A vos te puede gustar una cosa y a mí me puede gustar otra. Esto es normal. Al que no le gusta nada es al Barcelona esta situación. ¿Por qué? Porque Clement Lenglet se resiste a salir del FC Barcelona a pesar de no estar en los planes de Hans y Flick. El central francés quiere ganarse su puesto en el equipo y su renovación. Pero, claro, el salario del tipo es espectacular. Ronda los 16 millones de euros. O sea, es impresionante que le hayan hecho un contrato de esta altura. Pero, claro, son 16 millones. A ver, hay equipos interesados en Lenglet. Pero, claro, no en pagar 16 millones por Lenglet. 16 millones al año. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero para cualquier mortal. Pero para pagarle a Lenglet 16 millones, perdón, pero prefiero no pagárselo. Bueno, ese es el problema que tiene el Barcelona ahora. Que no se lo pueden sacar. Otra de las cositas que dejó Don Bartomeu. Si podés, picale duro el like. Si podés, suscríbete. Y decime qué opinás de todo esto. Sobre todo, si te gustan estos videos en este formato de noticias. Ping, ping, ping. Una atrás de la otra. Y nada, espero tu like, tu suscripción si podés. Sobre todo tu comentario para decirme qué te gusta y qué no te gusta de este contenido. Así lo vamos mejorando. Porque al final, hasta que empiece el campeonato, vamos a tener un ratito. Dale like, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Te quiero mucho. Cuídate. Chau. Chau. Chau.